En esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con José Antonio García, director de desarrollo de nuevos negocios en Ones Logistics. Ones Logistics acaba de ser reconocido con el Premio Nacional de Logística 2021 Galardón Tameme en la categoría de proveedor de servicios logísticos subcategoría 3PL. Pero también nos tiene esta entrevista, la estamos pidiendo a José Antonio, es porque Suburbia y Ones Logistics tienen un caso de éxito que todo mundo debe de conocer. Estamos hablando de un aumento del 53% de la capacidad operativa de comercio electrónico de la tienda departamental Suburbia en un plazo de dos meses. Y también el mayor impacto del proyecto fue el crecimiento de la operación en un 400%, logrando una mayor rotación de producto en una cadena de suministro más resiliente. Pues bienvenido José Antonio, muchas gracias y platícanos cómo es que lograron esto con Suburbia, por favor. Gracias, gracias por la oportunidad, Darinel, de compartir un poco la experiencia de Ones Logistics y de Suburbia en este proyecto. Bueno, todo se remonta al inicio de la pandemia. Ya es historia, ¿no? Sabemos que tuvimos que cerrar tiendas físicas en general. Por ahí hay algunos números que dicen que el retail se vio afectado en algo así como el 35% de su volumen. Podría ser que hasta más. Entonces, viene la necesidad de empezar a desarrollar soluciones que ya existían. El tema de omnicanalidad, el tema de hacer logística offline y online, para nosotros no es nueva. Nosotros tenemos por lo menos 12, 13 años desarrollando el canal de e-commerce, pero con la pandemia, pues se viene este boom como consecuencia del cierre de tiendas. Y ahí es donde entra el proyecto con Suburbia, ¿no? ¿Cómo hacemos para desarrollar su canal de e-commerce de una manera muchísimo más rápida ante el cierre de las tiendas físicas? Sí. ¿Qué características tenía o tiene Suburbia que pudieron hacer más rápido esta evolución en su desempeño electrónico en ventas? Yo me atrevería a decirte que ya Suburbia, igual que nosotros, traía mucho el tema de omnicanalidad. Ya estaban trabajando en desarrollar muy bien su canal offline. Prueba de eso es que tú en Suburbia puedes comprar online y recibir en tu casa, o puedes hacer algo que le llamamos click and collect, donde compras en línea y recoges en la tienda. Y ya había estrategias para ver si ese canal de e-commerce se distribuía desde nuestro dark store, acá en Tultitlán, o si se surtía de los inventarios mismos de las tiendas. Eso siempre ha sido una gran discusión para todos los retailers, ¿no? De dónde toma el producto de e-commerce, de la tienda o de un dark store. Y andábamos en esas conversaciones, Suburbia estaba con su estrategia, ya el tema digital lo traen en su ADN, lo traen muy desarrollado, muy avanzado. Nosotros también, nosotros te decía yo que teníamos ya 12, 13 años trabajando con el tema de omnicanal, pero se viene este boom y entonces olvídate de lo que habíamos planeado. Había que reaccionar. O sea, para serte honesto, este es un proyecto que nace de una necesidad inmediata, cero planeada. Y entonces, de la noche a la mañana, tenemos que crecer el doble de capacidad del almacén, lo cual es un tema también físico. O sea, no solamente en el throughput de piezas, sino físicamente tuvimos que expandir la mancha del almacén. Nosotros, como operador logísticos, pues al lado de Suburbia tenemos otro cliente y del otro lado tenemos otro cliente. Y entonces, ¿cómo organizas a todo mundo para poder liberar el doble de espacio de lo que venía ocupando Suburbia? Y luego viene el tema de la rotación del producto, ¿cómo le hacemos para aumentar la capacidad casi en 400% de la noche a la mañana? Tuvimos que abrir más turnos de operación, trabajar de noche, lo cual fue un reto, porque también tenemos problemas de restricción de movimiento de la gente, como recordarás, de los empleados mismos. Y ahí vinieron ciertas innovaciones, todo lo llevamos bajo una metodología de project management que hemos tenido toda la vida, pero como no nos podíamos juntar físicamente, tuvimos que echar a andar herramientas de pie en digitales, tuvimos que echar a andar nuevos dashboards digitales en tiempo real, que se pudieran acceder desde cualquier dispositivo móvil para poder ayudar a esta implementación. Algo que a mí me pareció fabuloso es, este proyecto fue una oportunidad también para Suburbia, para quitar sus productos slow mover que teníamos en e-commerce, porque pues entendieron que la capacidad es limitada, aunque expandimos la capacidad sigue siendo limitada. Entonces lo que hicieron fue quitar todos los slow movers que tenían, que a lo mejor ahí se habían ido quedando, quedando y nadie les hacía mucho caso. Bueno, perfecto para quitarlos y para complementar su catálogo de e-commerce con códigos de claves de producto que solamente había en tienda física y no los encontrabas en el e-commerce. Entonces creo que para Suburbia también fue una muy buena experiencia y una muy buena oportunidad de balancear mejor su catálogo de productos a través de la línea online. Concha Antonio, ¿cuáles fueron los retos? El personal, los propios espacios, la logística y platícanos cómo están o estuvieron resolviendo la parte de última milla, que es todo un tema. Yo creo que los retos vamos a dividirlos en materiales, entendiéndose en materiales el espacio físico del almacén y además la estructura. Nosotros tenemos un mezanín muy bonito de última generación para Suburbia, pero eso no es algo que expandes fácilmente, simplemente por el tiempo de construcción. Tuvimos que echar a andar áreas abiertas, tuvimos que echar a andar áreas raqueadas. Nosotros muy acostumbrados a trabajar en el mezanín, de repente extenderte a trabajar en racks single dip, trabajar mucho a piso que no estamos tan acostumbrados porque lo que queremos es aprovechar el picaje de la bodega. Yo creo que ese fue un reto. El otro reto, te decía yo, definitivamente recursos humanos. Todo el mundo encerrado, poco transporte público, el poco transporte público que utilizaba la gente, nos daba miedo que se fueran a contagiar en el transporte. Unas campañas impresionantes de concientización hacia el personal. Una inversión muy grande de dinero en temas de equipo personal de protección. Eso sí te puedo decir que nos sacó a todos totalmente de balance. El P&L se vio afectado por la cantidad de pruebas que tuvimos que estar haciendo, que hasta la fecha las hacemos. Temas que parecieran irrelevantes, pero tema de gel, de sanitizaciones muy frecuentes a la bodega, bodegas tan grandes. Y el otro reto fue el tecnológico. Finalmente no nos podíamos ver físicamente. Creo que nosotros un poco más físicamente en los almacenes porque es la naturaleza de nuestro negocio. Nosotros estamos catalogados como una actividad preponderante, pero no necesariamente cliente. Y el cliente no tiene que estarse arriesgando y exponiendo cuando a nosotros nos toca estar en el frente de batalla. Entonces, ¿cómo desarrollar herramientas tecnológicas para seguir en contacto con el cliente? Porque todos veníamos acostumbrados a estar de frente para entender qué querías, ¿no? Y ahora tuvimos que meternos a estas nuevas tecnologías. Y te decía yo, desarrollar el tema de project management a través de herramientas tecnológicas que ya existían, pero ahora las aprovechamos. Y el tema de los dashboard en tiempo real. Esos tres fueron los grandes retos. Claro. O sea, Antonio, felicitarlos primero por el Premio Nacional de Logística que mencionaba en un principio. ¿Cómo llega uno a ser reconocido por un premio? ¿Qué es Honest Logistics? ¿Qué están haciendo en México? ¿Qué planes tienen? ¿Cómo están trabajando con el e-commerce, con las pymes, con el retail? Te lo digo rápido. Al tema del premio, este es el segundo premio que Honest Logistics recibe. El anterior fue por un proyecto en la planta de Procter & Gamble, que está dedicada a productos de Chile, donde hicimos toda una reingeniería para no tener paros de línea, para que la operación fluyera muy, muy suave, a pesar de que es una aplicación, es una operación compleja, porque tiene muchos subprocesos antes del proceso de ensamble final. Entonces, creo que está en nuestro ADN el ser competitivos. Creo que tenemos un buen catálogo de proyectos cada año, que cada año podríamos ir a competir. De repente no lo hacemos porque también los recursos son limitados y estamos más enfocados a nuestros clientes a desarrollar las soluciones. Pero el año pasado, viniendo de pandemia, después de tres, cuatro proyectos muy bonitos que hicimos en pandemia, dijimos, regresemos al Premio Nacional de Logística. Eso es una buena oportunidad. Tenemos un muy buen proyecto con Suburbia. Sabíamos que era un proyecto ganador y fue por eso que nos volvimos a inscribir y nos metimos, ¿no? A pesar de que andábamos todos muy ocupados. Pero para nosotros fue muy motivante inscribirnos y concursar y pues muy gratificante recibir el premio. ¿En qué estamos metidos como ONES Logistics? Para nosotros el negocio de e-commerce, te decía yo, que ya venía creciendo. Claro, ahora está creciendo a pasos agigantados. Antes de la pandemia, probablemente 10% de nuestra facturación venía del negocio de e-commerce. Hoy día tenemos el target de que se convierte en el 35% de nuestra facturación. Y a raíz de esto, nos hemos aliado con otros clientes que no sabíamos, ni siquiera que existían, Darí, 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 otros tipos de proyectos relacionados a e-commerce que no sabíamos que estaban ahí en el mercado, pero que a raíz de todo esto los hemos encontrado y nos han encontrado. Y el crecimiento ha sido exponencial. Estamos estrenando un almacén en la zona de Esmeralda, en el Estado de México. Son 22 mil metros cuadrados nuevos, totalmente dedicados al negocio de e-commerce. Entonces, nuestro foco está en e-commerce, nuestro foco está en las operaciones de fulfillment. Hoy día creo que somos el operador logístico más grande en fulfillment para e-commerce. Y además, seguimos trayendo muchos servicios relacionados al tema de e-commerce. ¿Y hacia dónde está puesta nuestra mirada en el futuro? Al tema de digitalización. Nosotros veníamos ya trabajando con algunas iniciativas de digitalización. Otra vez, con esto se disparan. Y estamos ahora muy metidos con el tema de data analytics. Nosotros lo que queremos llegar a ofrecer como parte de nuestro portafolio de servicio es información, pero no histórica, como usualmente lo hacemos los operadores logísticos, sino predictiva. ¿Hacia dónde va el mercado? ¿Hacia dónde va tu categoría específica? ¿Dónde están tus principales clientes? ¿A qué velocidad consumen? ¿Qué consumen? ¿Qué ya no consumen? Por acá, con algunos clientes hemos llegado a platicar, mira, este SKU, este SKU y este SKU, ni lo produzcas, ya no lo produzcas, porque no lo mueves o se mueven ciertas regiones del país, hagamos un balanceo diferente. Entonces, hacia allá vamos, Darinel, hacia el tema predictivo, hacia el tema de data analytics dentro de la logística. En esta ocasión, platicamos con José Antonio García, director de desarrollo de nuevos negocios en Honest Logistics. José Antonio, muchísimas gracias. Esto fue una entrevista para nuestra sección B2B de Retailers MX, órgano oficial de información de Antat y GC1 México. Hasta la próxima. Gracias.